Estás escuchando Frecuencia cero Nunca imaginaste que íbamos a llegar hasta acá 92.5 Nosotros tampoco La rompe Nos perdimos Pasamos naufragios Nos entrenamos Queda solo encender el micrófono Se viene Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Recién estábamos hablando de Cosas que se extienden en la vida Momentos que se extienden Por ejemplo, estaba pensando Una cursada de la facultad Cosa que se me está Extendiendo de forma maravillosa Hay cosas que se extienden por costumbre Como que... Por ejemplo Pintó Por ejemplo Amistades que tengo que debería cortar Bien Retasea un dato Tira un dato Tira un dato Puede ser Viene Pablo Más conocido Doctor Andrés Pablo Ligonatti Exacto Va a tomar la nave Y va a producir de nuevo Va a producir de vuelta Y lo de Edgardo es una cosa Porque capaz el que nos sigue este año Porque nosotros venimos hace mucho Sí, con mucha gente Las millones de personas que se están preguntando en este momento ¿Quién es ese Edgardo? Edgardo fue nuestro... Claro Exacto Edgardo fue nuestro operador durante el primer año de 6 subtítulos Aquí en Radio Frecuencia Cero Que teníamos otro horario Que era los jueves a las 22 horas Los jueves a las 22 horas Conducido en su primer momento por Martín Cambursano Después lo conducimos nosotros Y bueno, se fue sumando Este boludo y este otro Este boludo y este boludo Pero al final dejamos... Y se sumó esta boluda Se fue sumando más boludo Viste, los boludos se atraen Y después se sumó Florencia Tundis Muy buenas noches ¿Cómo estás, Flor? Fue la fuga Mucho, mucho ¿Cómo? ¿Qué tal, Dica? Bien Estás muy arriba, Flore No se va a reír hoy, aparentemente No, hoy no me río Bien Bien Estábamos pensando qué cosas se podían extender Relaciones también, viste Que a veces estás entre que volvés Que vas Que no sabés qué hacer Miedo de estar solo, ¿no? Miedo de estar solo No se está escuchando el micrófono, ¿puede ser? O más o menos, dice ¿Veis yo? Ahí está, sí Eh... Otra cosa que se te haya extendido Al hombre se le extiende algo siempre ¿Qué cosa? Las orejas Las orejas ¿Qué se va a extender? Los pedos Esa es la llanta, vieja Alta llanta Volvió Ricardo, gracias Edgardo por esto Volvió Ricardo Pero viste que Dicen que cuando A medida que el hombre va envejeciendo Lo único que no para de crecer Las orejas Las orejas y la nariz Exactamente Vos estás Pero Estás viejo hace rato, digamos Estás envejeciendo Desde que naciste No, pero yo estaba calculando Más o menos El otro día estaba haciendo cálculos En dos años no voy a entrar en un cuarto Directamente En mi cuarto no entro La nariz me va a impedir Realizar mi vida normal Entonces voy a tener que hacer una Sacar una pared Voy a vivir con tres paredes Directamente Directamente O sacar el techo y mirar para arriba todo el tiempo Exactamente Por ejemplo Y ahí voy a tener problemas en el cuello Pero ¿Sabes qué? Problemas del cuello y problemas en la memoria tengo Porque Porque no te acordás Ya sé que no te acordás ¿Cómo se llama este programa? No me acuerdo Bueno, este programa se llama Sin subtítulos Nos damos Somos hombres de radio Somos hombres de radio Claro, como vos Ricardo Hombres y mujeres de radio Hombres y mujeres El modelo nos deja esto Bien Este programa sale por frecuencia cero 92.5 Se llama Sin subtítulos Como bien dijimos Y puede comunicarse usted Mediante el Facebook Esa plataforma digital Que ha revolucionado la comunicación Nos busca como Sin subtítulos Un loguito medio rojo Medio azul Que en un momento dijimos que capaz Capaz que venía otro Pero por lo pronto Vamos con este, ¿no? Como siempre Vamos con esto Por lo pronto es algo muy de nuestra generación Esto de no abandonar Por lo pronto estoy acá Bueno, después veré este trabajo Esta carrera Este lugar Nada de proyección a futuro Por supuesto que sí También pueden comunicarse Mediante el Twitter Que es ArrobaSinsubRadio S-I-N-S-U-V Larga Radio Muy bien Perfecto También tenemos una página de internet Internetar Sí Que es www.sinsubtitulos.com Donde por ejemplo ahora Estoy viendo el dashboard O no sé cómo se dice La página principal Y están los recomendados Extendidos Lilo nos va a estar contando un poco Dentro de un ratito Exactamente Y también tienen un teléfono De la radio Nos pueden llamar Hay alguien que prometió Hace un mes Que nos iba a llamar Desde su paradero de vacaciones Y todavía estamos esperando Nuestra productora Nuestro productor que dijo En las Islas Caimán Con mucha convicción El primer programa Los voy a llamar Y voy a salir al aire Lilo te estamos esperando Marcá Marcá los numeritos La está pasando mal Veremos entonces Si alguien se anima A discar El 46357391 Para comunicarse Con la radio en general Y con este programa en particular Si tienen ganas Entonces ya dijimos El Facebook El Twitter El teléfono La página de internet Donde aparte Los recomendados Tenemos noticias Tenemos otras cosas También si querés entrar No vendemos Nada ilegal Mandanga Queremos dejar claro No por favor Mondongo en todo caso Mandanga Viste que los viernes Son como momentos De festejos Generalmente Se espera mucho Y esta semana Cumplió Elvis Que le mandamos Feliz cumpleaños Amigo del programa Que nos ayuda Y también está Un poco en zona liberada Y en contragolpe Está siempre ¿No Edgardo? Más o menos Dice Siempre tirándonos un centro Edgardo Le dimos un vino Un presente Un presente Sin subtítulos Muy costoso Muy costoso también Nos costó conseguir Nos costó conseguir Pero bueno Le mandamos un saludo Que siempre nos ayuda Con todo el programa Y demás Algunas cuestiones Productivas Y es verdad Que sigue saliendo Información Catriel De un momento a otro Estarías en condiciones De decirme el spin off De Breaking Bad Viste que esta semana Lo entrevistaron En Basta de Todo Perdón En Perro de la Calle De la Iglesia Alex de la Iglesia Exacto Me trabé Y hicieron una entrevista Axel Alex de la Iglesia Y le empezaron a hacer Unas preguntas En un momento Derivó en Breaking Bad Y el tipo dijo Ya había hecho una declaración Antes Que era la mejor serie De la historia De la televisión Bueno Bueno Florencia no estará de acuerdo Siempre Ella Perdón Yo tampoco estoy de acuerdo Pero bueno No le voy a discutir a Alex La opinión lo dice De Alex de la Iglesia Axel Alex de la Iglesia Que dijo que Breaking Bad Era la mejor serie Y a esto viene a colación De que salió Nueva información A partir de la declaración Del actor protagonista De lo que será El spin off El spin off Que nosotros En la página sin subtítulos Habíamos adelantado Que iba a haber Algunos cameos Con los personajes Exactamente Digamos De Breaking Bad El spin off Que se llama Peter Cole Saúl Exacto Cole Saúl Como Saúl Menem Exactamente Bueno que lindo Que lo traemos Pero así se llama El capítulo Que aparece El abogado De Breaking Bad El primer capítulo Y lo hicieron Es como su eslogan Su ley motive ¿Se acordás Que se debatía Si iba a ser Una serie dramática Si iba a ser Una comedia Dice que lo quieren Tirar más a la comedia Menos drama Y más comedia Pero no se puede Pasar una temporada Segura Claro No se puede hacer Como una Está con el martillo Decretando Flor vino hoy Pero bueno Pasa que los spin off De la serie Nunca funcionan Nunca Bueno Entonces me vas a contar Del spin off Mientras No no Porque o sea Lo que Estoy viendo Breaking Bad Si Y lo que tiene Por saber que Saúl Woodman Es que le agrega Comicidad a Breaking Bad Cuando se pone muy serio Y la verdad que el personaje Solo es como Es como Joey ¿Te acuerdas del spin off Joey de Friends? Que fue un fracaso Bueno Así Casi con todo Bueno Bien Gracias Muchas gracias Flor Te agradecemos Bueno entonces ¿Qué pasa? Tienes razón Tienes razón Frencia Tundis Es cierto Todos los spin off Por ejemplo De Seinfeld No se si corregime No funcionaron No funcionó ninguno No hubo spin off De Seinfeld Como no hubo De Elaine De George Sí que hubo Me gusta mucho Esta discusión Si quieren Bueno Seguimos el programa Si quieren discusión Como quieran Lo buscamos Pero Sí, sí, sí Nos vamos a reunir Y le matamos A Flora Light A ver si me contás No, lo que decía De Breaking Bad Que se empezó a hablar De la posibilidad De hacer como dos historias Paralelas Como en dos tiempos Dos tiempos diferentes Contar lo que pasó Antes de Breaking Bad Una precuela Lo que es la historia de Breaking Bad Y después una Como una secuela O sea Dos historias Y dos tiempos diferentes Él antes de conocer Al personaje Walter White A Walter Blanco Y luego Cuando ya sucedió Y terminó todo el caso De que no vamos a contar El final de Breaking Bad Terminó Él sigue con su vida Exactamente Saúl Sí, se contó Y confirmó Que va a estar Por lo menos las fechas Entre agosto y octubre Del 2014 Va a ser el estreno En los Estados Unidos Seguramente llegará A los dos días A los dos, tres días Acá Seguramente lo transmitirá A EXN Porque A EXN Transmite Breaking Bad Acá en Y quedó con la misma No me acuerdo del nombre Pero TMZ Quedó con la misma productora Digamos allá en Estados Unidos Se va a pasar por el mismo canal Así que asumo AMC AMC El mismo de Walking Dead Y después Otra noticia Como importante Que Disney y Marvel Disney y Marvel Y Netflix Hicieron como una especie De trío maravilloso Y lanzaron como Varias series O sea Netflix Netflix, perdón La que te pasa Las series por internet Marvel La que hace los cómics Y los superhéroes Y la otra ¿Cuál era? Disney Y Disney Y lo que pasa es que Disney es dueño de Marvel El que inventó la infancia ¿No? Disney es dueño de Marvel ¿Viste? Disney es dueño de todo Está en todo lado Y ahí de medios ¿No? Ahí Bueno No, no No llega No, no, no No barca Todavía no llega Pero van a producir Cuatro series originales Y las van a pasar Todas por Netflix Es decir que no va a salir En la televisión Las series van a ser Daredevil ¿Se acuerda? La de Ben Affleck Que hizo la película Ben Affleck Que no funcionó tanto Que lo criticaron No funcionó ni un poco No funcionó ni un poco Ahí está Iron Fierce Luca Cage Y Jessica Jones Estos son Superhéroes poco conocidos Que pertenecen Sí veo A una especie De su marca Dentro de Marvel Sí Que es A ver Marvel Knights Que es un sello Para adolescentes adultos Que va de 15 a 18 Más o menos el target Medio por mete Claro, medio por mete Se llama los Street Heroes ¿Hay esperanza de pechos? Pregunto Bueno, siempre hay esperanza de pechos En los cómics Siempre Porque es cómic Básicamente Básicamente Bueno Y después lo que van a hacer Todas estas cuatro series Las van a juntar En un momento se van a juntar En una serie Que se va a llamar The Defenders Que es parecido a una especie De los Vengadores Pero son los Defensores Son como una línea de cuatro Exactamente Los Vengadores son como más El do que te hacha Y estos son una línea de cuatro Tranquila Sale jugando Exactamente Bien Eso es lo que tengo para contarles Se viene En algún momento En algún momento No sé Digo, pronto No, no Pero puede ser Porque a veces no se confirma Para el año que viene Para el año que viene Para el año que viene Luego veremos si cerca del mundial o no Yo le cuento que ahora este martes Llega Extreme Make A ver si pronuncio bien Extreme Makeover Exacto Home Edition O sea, básicamente Es un reality show Donde Van unos ingenieros Y un montón de laburantes Y en siete días Te tienen que renovar la casa Y bueno Después hay una competencia De cuál es la mejor casa Es un reality muy Muy conocido En Estados Unidos En Estados Unidos Después hizo una versión En Latinoamérica Y ahora llega a la Argentina Conducido por tu amigo Andy Kuznetsov Sí Bueno, cuando hicimos el casting En realidad para conducir el programa Vino Andy, vino Catri Terminó quedando Catri Claro Porque bueno Por sus actitudes Exacto Porque era un poco más económico Pedía menos calles Y sus virtudes ¿No es cierto? Bueno Es que Andy luego de que Si recuerdan en el 2009 Estuvo en Zoom Que fue el último que hizo en tele Ese programa que hacía con Tonietti Y Freddy Villarreal Malísimo Fabuloso Fue el sitio Era un año muy bueno A las siete de la tarde Sí Y luego que se Ha rumoreado Que iba a conducirse Cusé este año No sé si recuerdan Que al principio del año Se decía que capaz con un petinante Metían a Andy Hizo unas apariciones ahí En graduado En graduado No Metió bolo en graduado Un personaje No, un personaje importante El hermano de Daniel Hendler El personaje municipal Exactamente Bueno Básicamente es eso Y tiene como un fin solidario El reality Porque agarra realmente A gente que necesita Agar la nueva de la casa De hecho creo que hay casos De gente de La Plata Que sufrió las inundaciones En pasado abril Bueno Es una búsqueda El primer caso Es un caso de una familia Que adoptó Sí Tres hijos Y dos son ciegos Bueno Un poco golpe bajo ¿No? Pero bueno Creo que de eso trata El programa Es así Vamos Así también es Es el Sí Les regalan un telegreso Sí Unos lentes Les regalan Así también es la versión Digamos Que se muestra En Estados Unidos Que es bastante Que apela A lo dramático Uno Y mezcla Lo solidario Con lo dramático Bueno Esto va a estar Los martes A las 23 y cuarto Bueno Después veremos Cuando sale Porque ya se sabe Esto de los horarios A la noche Ponele Vos sos el productor Y le contaste a los directivos Mira quiero hacer un programa De hacer una casa Mirá que interesante ¿Por qué no me le dejas El proyecto acá En ese tachito Que está Y después lo vemos Dejámelos en el tacho De los guiones Pero evidentemente Tu éxito Porque si lo hacen En todos lados Bueno Entonces todos los martes Por Telefe Se va a ver esto Con Andy conduciendo Siempre muy canchero Andy Siempre muy canchero Andy Viste como que Le hablan un canchero Y bueno A 23 y cuarto 23 y 15 Yo digo a la gente como vos Sí bueno Nosotros también Nosotros también Nosotros también lo odiamos Nosotros te queremos igual De liga Tiene como una cosa Como complicada Con los Con la gente de la religión De Andy Sí perfecto Bueno entonces Los martes 23 y cuarto Por Telefe Van a ver a partir de este martes Empieza Extreme Makeover Home Edition Versión Argentina Con tu amigo Antico Unesov Y Contrincante previo Bien Pero hay recomendados ¿Verdad? Hay recomendados Les cuento No vamos a hablar De la noche de los museos Porque ya se recomendó En todos lados Ya escuchan Ya saben Así que vamos a pasar A otras cosas Que por ahí No tienen tanta llegada Se inauguró Una instalación Visual y auditiva En el hall Del centro cultural San Martín Dentro de un De un ciclo Que se llama Rituales de pasaje La instalación Se llama Carta sobre el mar Es una instalación Visual auditiva Y que va a contar Con intervenciones Teatrales también La entrada es libre Y gratuita ¿Y qué es esto De cartas sobre el mar? Esto apunta Por ahí A recuperar Archivos fotográficos Y cartas De los inmigrantes Españoles Que llegaron A Buenos Aires Y revalorizar Y revalorizar Esta documentación Personal Dándole cierto Protagonismo A todos A los millones De inmigrantes Europeos En este caso Que son Digamos La generación De nuestros abuelos Así que bueno Si quieren ver Algo distinto Acérquense La entrada es libre Y gratuita En el teatro En el teatro cultural De San Martín En el hall de entrada Allí está esta muestra Donde nunca se tomaron drogas Me dijeron No, jamás En el hall del San Martín Jamás Bueno, jamás ¿Por qué tenés ese dato? No, me contaron No sé Tira un dato Tira un dato Y después Se va a estar realizando Un ciclo de cine Dentro de Digamos De otra Otra especie de ciclo Que se llama Quino Palace Que es un ciclo de cine Que se da En el Palace de Igles Palé de Igles Palé de Iglesias Perdón, gracias por la conversión Y es más Ahora tiene otro nombre Es Palacio Nacional de las Artes Pero bueno Como nadie lo conoce Con ese nombre Está bien, está bien Es válido La nacionalización del discurso Sirve, sirve, claro Muy bien, muy bien Es un ciclo de cine Que se llama Observando Buenos Aires Y se va a poder ver Desde hoy Hasta el 16 de noviembre Donde en distintos horarios Se van a proyectar Tres películas distintas Que lo que invitan Es a descubrir Zonas abandonadas Y olvidadas de Buenos Aires O a redescubrir Aquellas que vemos Todos los días Pero no les prestamos Tanta atención Las pelis Recomendamos a Mauricio Que vaya a ver Sí, es verdad Las pelis ¿Hay alguien que te provoca En este lugar? No, casualmente Claramente no Las pelis que se van a proyectar Son Habitat Del director Ignacio Mashlorens Sí Centro De Sebastián Martínez Y la multitud De Martín Ostergel Ostergel Claro Ah, Osterfel Como coso No Gel Pero es como El del Eternauta No, no Es otro Es parecido Parecido pero no Y por último Se va a realizar La semana que viene Entre el 12 y el 17 En el Centro Cultural Conex La Bienal Arte Joven Que es La Bienal se presenta Como una plataforma De producción Formación y exhibición Para artistas jóvenes Durante este mes de julio Se hizo Una Un Un llamado Digamos Perdón Una convocatoria Una convocatoria abierta Para artistas De disciplinas De artes escénicas Visuales Audiovisuales Y música Aquellos que fueron seleccionados Participaron Durante tres meses De seminarios Y talleres Gracias Puso el ambiente Edgar Claro Y bueno El resultado se va a exhibir Este En esta semana De esos seminarios Hubo seleccionados Y el resultado se va a exhibir En esta semana Los resultados fueron Dirigidos Y bueno Recibieron un soporte económico Para que puedan ser Llevados a cabo Bien Este ¿Qué es esto? El libro Así por preguntarte De que todo ahora es la Bienal Todo dice que se hacen Bienales de Pero ahí viene de Viena ¿no? Esto No sé Todo es Bienal ahora Las Bienales Originales Eran Bienales Artísticas Las Alchichas Plásticas Digamos No sé realmente Por qué se le puso Bienal A esto A todo Pero es como un fenómeno No sé si lo notan En todos lados Yo propongo Las charutas Las charutas También Nosotros Sí Después lo podemos armar Pero Igualmente Ah ¿Quiere? No, no Sí Solo para cerrar Las obras que se expongan ahora Van a entrar Digamos En el circuito Off El año que viene Bien Para ver en la tele Porque yo no voy a salir este fin de semana porque ando medio cortina Mañana a las 8 de la noche Universal Channel va a poner al aire esta historia de estos seres amarillos muy lindos Que se llama Mi Villaron Favorito Que es para todo el mundo Para chicos y para grandes Así que para pasar un buen rato Comer una pizza Los Minions ¿Cómo se le dice? Los Minions Los Minions Que cantan esas canciones Tienen un ojo y son cabezones Más en la verdad otra cosa Escuchamos ahora de Hale and Oats You make my dreams come true Sin subtítulos Lo que el viento Nos trajo Bien Y mientras En el último mes del programa Estrenamos un separador Como el que acaba de pasar Que es muy bueno Que yo hasta me había olvidado Que lo había escrito Miren la cantidad de tiempo Que hace que lo hicimos Les contamos que vamos a estar hablando En breve nomás En unos minutitos Con Ariana Bouzán O Bouzán No importa El tilde Que es programadora del VARS Buenos Aires Rojo Sangre Que es el festival Tiene un nombre muy largo ¿Qué le quiere decir usted? Buenos Aires Rojo Sangre No, pero es el festival de cine Festival de cine De terror De terror inusual y bizarro Una cosa Sí De género No Sí, en realidad Antes era solo de terror Y se fue ampliando la brecha Y ahora es como más cine de género Y fantástico Fantástico Eso tenías que decir eso Es que no, no sabía Perfecto No sabía toda la cine Nos va a estar contando Bouzán Perfecto Perdón que lo dije mal Ariana Nos corrigió Edgardo Que terminó ayer el VARS Empezó la semana pasada Y terminó No, perdón El miércoles Hace dos días La primera película que pasaron Que es una película que Está allá Está en el Esto Bueno La atendemos a Ariana Hola Ariana ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien ¿Nos llamó ella? ¿Nos llamaste vos? No Ah, bueno Ah, listo No, no seguiste el chiste Estamos bien Ah, claro Sí, sí, sí Fui yo el ring de recién ¿Estabas en la clase de Grima, Ariana? No, no Al final no fui Al final no fuiste Bien, perfecto Bueno Nada Estábamos viendo los ganadores Sí Hace un rato Nos sorprenden los ganadores Pero yo Eso Quiero adelantarme a Matías Al conductor Y quiero preguntar ¿Cómo fue la experiencia De conseguir Charneydo Como película? Charneydo es una película Sí Es un remolino Que tiene tiburones Y va acechando la ciudad Sí Esa es la película Es una película Como muy de cine clase B Pero que tuvo como su repercusión Porque son tiburones y remolinos Y a partir de esta pregunta Que nos cuentes sobre el festival en general también Pero a partir de esta pregunta Es fundamental Bueno, sí En realidad nosotros todos los años Tenemos que tratamos De tener alguna película Así como De algún modo Que por lo bizarro Sea bien popular ¿No? O sea La gente espera Al uno charlando todos los años Claro Y bueno La idea es trabajar Para tener Como no Esa opción Para dejar contentos A los espectadores Otros años Pasamos una peli Que se llamaba Attack the Block Que esa no era bizarra Pero era también Como un boom Como una película Como muy esperada En las redes sociales Entonces bueno Eso Intentamos Ver algunas perlitas De conseguirla siempre Claro El VARS va por la decimocuarta edición Exactamente Catorce años Y ya participan En su primer momento Era gente solo de Argentina Y ahora ya participan Como más de lo que es América Latina Y el resto del mundo también El resto del mundo Sí En realidad bueno Hace varios años Es un festival competitivo Y ahí ya tenía Películas internacionales Lo llamativo Es que ha aumentado muchísimo La producción de películas Como bien dijiste Latinoamericanas Y también bueno Argentina es cada vez más O sea Cada vez hay más secciones Que incluyen películas argentinas Y también más que nada Cada vez quedan más películas Argentinas afuera En definitiva Que llamativo Antes capaz No se demandaban tantos Entonces la selección Era hasta más sencilla Claro Pero ahora bueno Se está produciendo un montón Acá que por suerte Como ustedes saben El tema de la tecnología Hoy en día Es como más fácil Más fácil Tener una buena cámara De estas fotos Que filman Tan lindo Una computadora En una casa Es algo No digo barato Pero es algo No tan difícil Es más accesible Entonces eso genera Que se produzca mucho Y es también la búsqueda Del festival Que esto de lo independiente Y de lo bajo presupuesto No una superproducción Originalmente Empezó como algo independiente La realidad es que El público te va llevando Entonces también O sea Tiene Tiene Películas que no son tan independientes Pero bueno Son diferentes secciones En general En general la sección Novedades Es películas no tan independientes Y ahora tenemos Una sección Que se llama Argentina Año verde Que la idea De esa sección Ya hace el segundo año Que la hacemos Es que vayan Las películas nacionales Más industriales Claro O sea Películas con apoyo Al instituto Que capaz En competencia De repente puede Que haya este año Hubo dos Con apoyo al instituto En competencia internacional Pero si no Capaz películas Ya estrenadas En salas No Películas que nosotros Queremos destacar Porque son bien de género Este El año pasado Estuvo Diablo Este año Estuvo Hermanos de Sangre Las dos ganaron El festival Del Mar del Plata Son películas Como bien de género Y que queremos rescatarlas Entonces están también En esa sección Estamos con Ariana Bo Sos una de las organizadoras Del Bars Y yo tengo la pregunta Que capaz Porque el cine Es como muchas veces Una cosa como muy de gueto Que es el cine de género O este tipo de festival Pero con sinceridad ¿Cuán de gueto Termina siendo el festival O cuánto jam Se abre para el público En general? Mira Hace unos años Todavía sigue siendo de gueto Yo creo que Estas últimas ediciones Han sido como el quiebre Este El salto del festival Y se ha dejado De ser de gueto O sea Una frase que digo En todas las notas Que me hacen Hace años Estas películas Las veían unos loquitos ¿No? Y ahora ya está O están todos locos Ahora O todos absolutamente Están locos Y dejaron de ser unos loquitos Los que las ven O bueno Se aceptó Que hay gente Que a cualquier persona Le puede gustar Porque digo Tampoco es que Son los cines de terror La idea es rescatar El cine de género Este En todas sus variantes Bueno De hecho se declaró Interés general Por el Digamos La ciudad de Buenos Aires Y el Inca Y el Inca Y el Instituto Nos da su apoyo Ya hace un montón De años O sea Somos un festival Perteneciente a Festivales nacionales Claro Este Igualmente por suerte En este país Hay muchos festivales O sea No de género Que somos El único festival De cine O sea De largometrajes De género Somos el único Del país Pero después de cortometrajes Inclusive ya está viendo Otros festivales De cortos de género ¿No? Y tienen idea Tienen pensado No sé Trasladarlo Porque se hace En la ciudad En distintos cines ¿No? Se va haciendo Las distintas competencias Y las exhibiciones Y tienen pensado Llevarlo por ahí A nivel nacional O sigue siendo Una cosa capitalina No, no En realidad Nosotros estamos solo En un cine En el Monumental La Valle Este Siempre tuvimos Una sola sede Porque la realidad Es que el festival Está muy grande A nivel Gente O sea Público ¿No? Hay cantidad de películas Pero la infraestructura Del festival Es bastante chiquita O sea Nosotros Es todo a pulmón El festival No es algo Como institucional Este Entonces tener varias sedes Nos implicaría Un trabajo Muy complejo O sea Mucha más gente Trabajando ¿No? Y es difícil Conseguir tanta gente Para trabajar a Donor En cuando trabajamos todos Este Entonces bueno En ese sentido Nuestro crecimiento Tiene un poco Un tope O sea Mientras estamos Viendo de bajo presupuesto Estar en un cine Obviamente podemos Estar varias salas Pero no diferentes sedes Como otros Como otros festivales Más grandes Arianna ¿Y qué es la cosa Más rara Que se encontró En el festival Este? De la película Corto ¿Qué es la cosa Más rara? Y hubo una película Curas Zombies En azul ¿Cómo se llama? Perdón Curas Zombies En azul Que tiene bastantes figuras O sea El Mosquito Sancineto Por ejemplo Y otras personas No me acuerdo sus nombres Pero Es una película Aparentemente muy bizarra Muy divertida Yo no la he visto Mosquito Sancineto Y para quienes no saben Es un gran referente Del teatro Under Gran referente Exactamente Tal cual Y bueno Mucha gente la vio Y mucha gente Se quedó con ganas De verla Que eso O sea Se nos acercaba Un montón de gente Decirnos Che la queremos ver Uy qué pena Que no la pasaron Así que bueno Creo que fue una De las rarezas buenas Del festival Esa película Por ejemplo ¿La conclusión Que hacen de este año Y qué es lo que esperan Para más adelante? No La conclusión Es que el festival Ya está instalado Esa es como Mi por lo menos Conclusión Más grande Como organizado O sea Más firme Para así decirlo Como organizadora El festival Se instaló Lo logramos Finalmente A mí bueno Así como hago una nota Con ustedes He hecho otras notas Y lo que noto La diferencia Sustancial Con los años anteriores Es que capaz Empezaban la nota Diciendo Che saben Que hay un festival De terror Miren Qué loco Hace cuánto Hace dos años Ah no no Hace más Como una cosa De novedad Y realmente Noté la diferencia Este año Que en todos lados Se acuerdan Que se hace Como una cosa De algo que ya existe Y capaz Obviamente No va O sea Capaz ustedes no fueron No se entendés No es que van todos Pero ya existe Está instalado En el imaginario Para mí realmente Eso es nuevo O sea Sentí esa sensación Obviamente 14 años Abalan O sea Aparte fueron Ininterrumpidos De repente Algunos festivales Por temas económicos O burocráticos No se pueden hacer No se pueden hacer Y nosotros hemos tenido La suerte El esmero La garra De haberlo Hecho 14 años Seguidos Así que bueno Creo que está bueno Que logramos Instalarlo O sea Que era algo Que era algo Que tenía que pasar En algún momento Bueno Bueno Perfecto Entonces esperamos El año que viene Que va a ser El décimo quinto Que no sé si va a tener Un condimento especial Porque es el 15 Viste que siempre Veremos Veremos La realidad es que Ya viene surgiendo El chiste De que es la fiesta de 15 Así que Bien Claro Que veremos Cómo manifestamos La estética del festival Aprovechando Que pasa la adultez Digamos Exacto El chiste de los 15 años Y el vestido blanco No sé Vamos a ver Que se nos ocurre Puede haber zombies Directamente vestidos O una película De tiburones Que son novias O zombies Volando el vals Igual abrimos La apertura Fue con la película Carrie Y vino una chica Una Carrie O sea La tuvimos ahí Asustó a todos los espectadores Fue muy divertido Bien Así que bueno Sí podría ser Esta ni una Carrie La viven que vienen Unas quinceanieras Vamos a ver que Pero que sean tiburones Por favor Le te gustó A los tiburones Sí, sí Me fascinó Yarnedo Por eso Estoy enamorada De esa película Bueno, le mandamos Un saludo a Ariana Le agradecemos Por comunicarse con nosotros Disculpamos Si interrumpimos Su clase de esgrima Y No, no fui Así que todo bien Bueno Que no clave a nadie Igual Pero seguí entrenando Que es fundamental Y mirame Que tengo una energía Acumulada De tantos festivales Un agotamiento Y energía a la vez Así que cuando vaya Que se preparen mis compañeros Bueno, perfecto Que van a sufrir Bueno, muchas gracias Ariana, hasta luego Chicos, un beso Hasta luego Ariana Boussas Una de las Boussón, Boussón Perdón Te pido disculpas Me voy No, bueno Uno de los organizadores Una de las organizadores Del Buenos Aires Rojo Sangre Edición Número 14 El año que viene Edición número 15 Con tiburones Y quinceañeras Y quinceañeras Y zombies Y de esas tres naturales Y este también Bichos que matan Y de esas tres naturales Nosotros no tenemos que ir Una pequeña tanda Tenemos en el bloque siguiente Entrevista con Alejandro Montiel Que va a ser telefónica Mentimos al público Seguramente debe estar Muy defraudado Sí Que iba a ser personal Va a ser telefónica No, bueno Bueno, que no se enoje La gente va a ser telefónica La gente como vos Sí, yo también Jorge Luis Luis Bueno, mándalo Sin subtítulos 92.5 Un clásico Mejorado Frecuencia cero La rompe Frecuencia cero La rompe Sin subtítulos Cine al alcance de tu oído Bueno Y estábamos hablando En una entrevista telefónica Con una de las organizadoras Del Bars Del Buenos Aires Rojo Sangre Que bueno Es un festival Que ya está instalado Así que para los que no fueron ¿Querés decir el nombre? ¿Cuál es? Porque la pisteamos Como varias veces Ana Bousan Bousones Bousón O sea, no solo lo piste Yo la volví a pistear Y está bien Le pedimos disculpas Porque le dijimos Bousón al principio Y después le dijimos Varias veces Bousá Y como somos pésimos Mejor decir las taquillas Y dejan Bien En el puesto número 10 Un paraíso para los malditos Película que se estrenó ayer Película de Alejandro Montiel ¿Cuánto cuánto es? Persona que vamos a entrevistar En unos minutos nada más 1077 Dice acá Que fueron por lo menos Hasta ayer A ver la película Usted también es uno De los que fue Exacto En el 9 le tenemos Las Brujas También un estreno de ayer ¿No es cierto Flor? Sí El ex de la iglesia Ahí está perfecto Se escuchó Blue Jasmine En el puesto número 8 La de Woody Allen En cuestión de tiempo En el puesto número 7 Otro estreno por lo que veo Capitán Phillips Si lo dije en inglés Pero Capitán Phillips En el 6 Metallica Through the Never O sea, a través de la nada Sería Que estuvieron regalando Unas invitaciones Los chicos de De la radio En el puesto número 4 Gravedad En el 3 Carry La de esta remake ¿No? Perfecto Exactamente Escape Imposible En el puesto número 2 Y en el puesto número 1 La infantil Lluvia de hamburguesas 2 ¿No? Esto de tiburones y tornados Lluvia de hamburguesas Viene un poco de la mano Niños al cine Muchos niños al cine ¿No es cierto? Sí, una pederrada Dice que lluvia de hamburguesas Bueno, esta primera O sea, 15.290 personas No opinan como vos ¿Por qué? Dicen que no es tan malo Bueno, por otro lado Tenemos a Alejandro Montiel En línea El, como dijiste vos El director del Puesto número 10 De la semana Un paraíso para los malditos ¿Cómo estás Alejandro? Buenas noches Catriel te saluda ¿Qué haces Catriel? ¿Cómo te va? Muy bien Iba a venir al piso Alejandro Y por... Disculpen, ¿eh? No, no todo bien ¿Querés explicar un poco Por qué no ibas a venir al piso? Por favor Tuve unas problemitas familiares Y tengo un bebé recién nacido Y demás Así que Se me complicaba un poco llegar Está bien, no hay problema Esperemos que Que nada Que se solucionen Todos los problemas Y hoy durante Hoy fui a la tarde A ver la película Un paraíso para los malditos Y me llamó la atención La actuación de Joaquín Furriel Sobre todo Porque es una persona Como súper Es como una especie de Si querés ubicarlo vos Un poco mejor Pero es un policial O tiene como varios géneros Que recorre Pero Joaquín Furriel Es una persona como Muy seca en la película Que es un papel Que no había hecho nunca Y que a mí me llamó la atención Lo poco que pestanea ¿Viste? ¿Viste? Me llamó la atención eso Es un personaje Que casi no pestanea Dije, le deben haber dado Con las gotitas Bastante No, no, no Tiene un buen dominio De su cuerpo Y de su rostro Joaquín La verdad que A toda la gente A mucha gente Le llama la atención Lo de Joaquín Porque muchos lo conocen Por la televisión Pero Joaquín Es un actor Que ha laburado mucho Que salió del conservatorio Que ha hecho Ha trabajado con los mejores directores De teatro del mundo Que ha hecho mucho teatro Oblas clásicas O sea, es un actor De los que De ese tipo, ¿no? Y por ahí Hay mucha gente Que no sabe eso Y bueno Y ahí cuando Por ahí lo ves actuar Te das cuenta que Que sabe lo que hace, ¿no? ¿De qué cuenta un poco la película? Para que la gente sepa Y que tenga ganas de ir Mirá, como decías vos Tiene algo de mezcla de géneros, ¿no? Porque se articula un poco En los dispositivos del thriller, ¿no? Del policial Pero va encaminado Hacia el centro, ¿viste? Que es el drama, ¿no? Claro Así que Al que le gusta Un poco al policial Y al que le gusta el drama También Tiene un poco de cada De cada uno de los géneros Trata sobre Lo que le pasa El personaje de Joaquín El central Es un asesino, ¿no? Sí Pero Tratamos de De mostrar otra parte De ese asesino Una parte Un poco más humana Que es lo que se descubre Durante la peli Sí Que empieza a surgir Esa cuestión más humana Que surge un poco Quizá por necesidad No se sabe muy bien por qué Pero bueno Esa humanidad Que empieza a salir De esos personajes Bastante rotos Bastante Marginales Y abandonados, ¿no? Que se juntan ahí Y Y Se pueden cuidar entre ellos, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué tal, Matías? Te saluda, Alejandro ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Bien A mí me llamó la atención El título de la película Porque Quiero decir Sí dice muchas cosas Obviamente Como todo título Pero No sé Sí, es difícil articularlo Con la historia El paraíso de los malditos Va, no sé por qué Se te ocurrió poner ese nombre O si vos tenías el nombre Después hiciste la película O la película Después el nombre Digamos, ¿cómo viene La nomenclatura de la película? ¿Por qué? ¿O qué te parece a vos? ¿Por qué se tiene que llamar así? No, mirá En principio No sé cómo vino Pero vino más o menos junto No sé si me gustaría explicar mucho el título Pero en realidad es ese paraíso Que esos malditos, ¿no? Esas personas que parecen tener una maldición en esta vida Logran acceder aunque sea por un momento Claro, no es maldito de maldad Sino como de mala suerte No, es maldito de maldición, ¿no? Claro Si no sería de los malvados quizás Es cierto Es eso, ¿no? El título va por ahí, ¿no? A construir ese paraíso O acceder en un momento a algún paraíso, ¿no? Y poder vivir de otra manera En esa vida tan sordida, ¿no? Que llevan esos personajes Claro Porque si no saben, no sé Los que no la vieron, ¿viste? Uno de los personajes Tiene demencia senil Claro No recuerda Un rapilleto, sí Abandonado Tirado ahí en una habitación Abandonado por quizás su otro hijo Víctima del maltrato, ¿no? El personaje de Maricel también, ¿no? Una mujer soltera Que se nota que sufre violencia de género Y buenas noches Alejandro Lirola y te saluda Te quería hacer una pregunta respecto ¿Laborás con tres actores que realmente son tremendos actores? Maricel Álvarez es una gran actriz Y bueno, Urtapilleta también ¿Vos cuando terminaste el guión fueron, digamos, los primeros eran los actores que vos tenías en la cabeza para laburar? Sí, gracias Gracias, gracias, sí Por suerte, ¿viste? Las tres primeros actores que yo quise para el casting me dijeron que sí No ocurre generalmente y tuve esa suerte, ¿no? A Ale yo lo conozco Es amigo He laburado con él En otras ocasiones Nunca lo dirigí, pero Yo hace rato que quería trabajar con él Y este papel, este personaje lo escribí pensando en él Pensando en Joaquín Y Maricel entró al final Pero fue la primera actriz que yo pensé para el papel igual, ¿no? Pero no tenía la actriz todavía O sea, al final Yo no había visto Beautiful Justo vi Beautiful cuando estaba escribiendo la película y demás Y me encantó lo que hacía ahí en esa película específicamente Y bueno, se dio así Bien Vos hiciste, la película anterior que hiciste fue Extraños en la Noche Que fue la primera con Diego Torres Que no tiene, o sea, como casi nada que ver con esta película Extraños en la Noche es como una comedia romántica Que está Diego Torres y Julieta Silberber Y que es como la vuelta de Diego Torres al cine Pero, ¿por qué esa diferencia entre esta que es un policial Donde muere gente Y en la otra que es... Bueno, en la otra también muere Pero es como un tono como muy diferente Tiene, ¿viste, policial también? También También el policial me gusta Sí, sí Es un género que me gusta Me gusta la mezcla de géneros también Sí Y nada, en principio Yo necesito ir como saliendo del proyecto que filmé anteriormente Y por ahí me dan ganas de hacer otro tipo de cosas O a veces también hay cuestionamientos de producción Cuestiones de producción que llegan películas para hacer Y posibilidades de hacer tales o cuales películas Y bueno, me dedico a tal o cual género A veces pasa eso O a veces es mis ganas de hacer otra cosa, ¿no? Claro Pero no me cierro, digamos, a un solo tipo de cine Y estoy en la búsqueda todavía, ¿no? Perfecto De lo mejor que hay en la Argentina ahora Por lo menos de lo más reconocido Sí Mira, a mí la verdad que Para mí el actor, ¿viste? La actuación en una película es muy importante Sí O sea, no Le doy mucha importancia a eso Cuando estoy trabajando Y le doy mucha importancia a eso Cuando voy al cine a ver una película, ¿no? Como que No soporto No soporto que haya algo Feo de actuación en una película mía Me agarra un ataque, ¿viste? Claro, claro La verdad que Es algo que yo le doy mucha importancia Y que me gusta trabajar Y con actores Que yo considero que Que son buenos para mí, ¿no? Y también que tengan que ver con La película que voy a filmar Porque obviamente Este No sé Hay actores que también El sistema del cine, ¿no? Necesita cierto physique du role Necesita ciertas cuestiones Donde en algunas películas Muy buenos actores Por ahí no encajan De la mejor forma, ¿no? Acá vamos a ver Un Joaquín que no es galán, ¿no? En esta En general lo vemos como un galán Siempre bien acompañado Bueno, pero En la película no dice nada Y Voy a decir una mala palabra Pero coge en la película Casi que no dice nada Y no dice nada en la película Y termina cogiendo Y yo digo Bueno, yo me la paso hablando Y nunca ganó nada Con esos ojos ¿Qué querés? Bueno, tengo que hablar menos Sí, entonces no voy a hacer más Un programa de radio No, no, no En el programa habla Bueno, está bien Gracias Bueno, si el director lo dice Claro Si el director lo dice Lo voy a empezar a hacer Bueno, Alejandro Te mandamos un saludo Porque se nos está por acabar el programa Y tenemos que Que seguir con esto Bueno, hijo Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Bueno, muchas gracias Y suerte con la película Dale, gracias Bueno, estuvimos con Alejandro Montiel Director del estreno de esta semana Y hablando de los estrenos Tenemos Tenemos a Flor Tundis A Flor Tundis No, que no Que va a hablar de todo esto Ah, bueno Largo directamente sin cortina Como quieras vos Fíjate Bueno Si tenés ganas Si no te Ahí va Sí, sí Sí, sí Bueno Sí, sí Sí, es porno la cortina Porno dice Bueno, hay varios estrenos hoy A ver Empezamos por lo Ayer, ¿no? Para ser más preciso ¿No? Claro Sí, bueno Pero quiero decir No, está bien Continúa, continúa No importa, no importa Sí, por favor Está bien Bueno, Lluvia, Hamburguesas 2 La que según Catril está mal No sé por qué Bueno, para Por el cine argentino Por eso Bueno Es una película animada La segunda parte Lluvia, hamburguesas En este caso Las hamburguesas toman vida Son como un monstruo Bien Mirá Es algo muy real Y mientras tanto Lady Gaga dice que es Adicta a la marihuana El protagonista tiene una máquina Que se llama Super Duplicador de Comida Dinámico Mutante y Atómico Bueno Mirá que lindo esto Te gustó eso Lo querías decir Lo quería decir Bueno Otro Cuestión de tiempo Sí, sí Sobre un muchacho Tim Blake Sí Que un día viene el padre Y le dice Mira Todos los hombres de la familia Pueden viajar en el tiempo Ah, tranca Pero no podés cambiar nada La historia No es que podés ir Y matar a Hitler Es como cuando Mero viaja en el tiempo Claro Claro Solo podés cambiar Cosas tuyas Entonces esto ¿Para qué lo usa? ¿Para qué lo usa? Para conquistar a Rachel McAdams La actriz ¿Vieron? La del diario de Noah La del... Sí, 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 sí Bueno Sí, la de diarios De una pasión Ah, sí, sí, sí Eso Puede ser Ahí me ubiqué Una muy linda Bueno Sí, sí, sí Ya sé La del barbudo La cuestión es El director de esta película Es Richard Curtis Que dirás Bueno, ¿quién es este, no? Sí Es el director de Realmente Amor Bien Y de Radio Pirata Y ahora se va a retirar Esta es su última película Va a pasar a ser guionista Bien También es guionista de Notting Hill Cuatro horas y un funeral Sí Y el diario de Bridget Jones Que está hermoso Bueno, pero ¿Qué onda esta? ¿Puede ir? ¿Puede ir? Sí, pasa que es una copia De una que se estrenó hace poco También con Rachel McCam No sé si se acuerdan No Que era con Eric Bana ¿Cómo se llama? Ah, pero no Pasó hace un tiempo Esa sí Sí, la del 2009 Que también él viajaba en el tiempo Era mucho más trágica Sí, sí, mucho más trágica Que él sabía Era una piba Que él sabía Que se iba a morir De Traveler Wife Exactamente Que él sabía Que se iba a morir En algún momento Claro Sí Esta es medio cómica Esta es medio cómica Perfecto Bueno ¿Qué otro estreno? The Iceman ¿Qué es sobre el asesino Richard Kuklinski? Sí Que es un asesino real Pero supuestamente mató más de 100 personas ¿The Iceman es como hombre hielo? Claro, exactamente Ah, perfecto Es como la defensa de Río Perfecto Sí Qué lindos comentarios Bueno ¿Qué más? Está Las brujas La nueva de Alex de la iglesia Ajá Que trata sobre dos desempleados Que van y hacen un robo Bien Y cuando se están escapando Se meten en el bosque de Navarra Y ahí caen en la garr ¿Dónde? En las garras De una horda de mujeres Que comen carne humana Bien Y se llaman las brujas También esto como muy Muy Alex de la iglesia Como lluvia hamburguesas es esto Sí Una consulta ¿Esto es en España? En Estados Unidos ¿Pubrió que antes había hecho una en Estados Unidos Salas de la iglesia? No, es en España En España, perfecto Sí, sí Bien Con producción Francia-España Bien ¿Algún otro estreno más? Sí, después están los estrenos argentinos Hay varios Además de un paraíso para los malditos Sí Bien Está Desierto Verde Sí Que es un documental sobre todo esto de la deforestación De la contaminación con agroquímicos ¿Qué te iba a usar a esa flor, perdón? ¿Puedo saber? No, porque es tapada por Monsanto, Flor, por eso Pará, flaco, coge esa de motor Sí, claro Tienes razón Ricardo Bueno Después está el documental Yo aborto, tú abortas, todos callamos Bueno Es el testimonio de siete mujeres que abortaron Claro Y bueno, esto es una mirada como decirte cruda sobre el aborto Y esta la pasan solo en El Gomón Ajá Después está el provincial Recorrido de un tren ¿Vos sabés lo que es ser facho? Sí Que es sobre un aficionario Un aficionario Bueno, un aficionado Un aficionado Un aficionado perroviario Que va a investigar todas las estaciones de trenes abandonadas Bien Y bueno, tiene todo contenido histórico ¿Esto es un documental o es una ficción? No, no, es un documental Ah, bien, varios documentales Pino no tiene nada que ver con esto de los trenes, ¿no? No Quieres hacer trenes hacer mucho Pino Esta no es de Pino Bien ¿De quién es? Bien Esta es de Álamo Lo hizo Claro, sí, le hizo este que, bueno Bueno, hay tres estrenos argentinos Y la última Ah, hay una más Mar del Plata se llama Ah, esta es muy interesante A ver Bien el trailer ¿La puede contar Catriel? Sí, que la cuente Catriel No, son dos amigos que viajan a Mar del Plata Uno que es muy infantil Que quiere hacer castillitos Nosotros tenemos amigos que cuando vamos a Mar del Jove Quieren hacer pozos Quieren hacer pozos con una pala de verdad Sí Y después otro que es más maduro Entonces se enamora en el momento ¿Entre ellos se enamoran? No, no, entre ellos no ¿Se quieren dar unos besos? No ¿Una con una exnovia? Una con una exnovia, exactamente Él se enamora de una mina que está casada Y otras menesteres Básicamente es una comedia Pero es una comedia que sale en el Gomondabas, ¿no? No, Flor, es radio No, si vos haces con la cabeza, la gente no te ve Bueno, si la siente con la cabeza ¿Cuál vas a ir a ver vos? Yo voy a ver lluvia de hamburguesas Lluvia de hamburguesas, no te acordás ¿Cómo? Porque tengo hambre, me dio hambre, entonces me acuerdo Y yo voy a ir a ver Un Paraíso Para los Malditos ¿Qué nos pasa? Estamos muy jugadas Y también voy a ir a ver Yo Aborto, Tu Abortas, eso Me parece una propuesta muy interesante Todos callamos, exactamente Exactamente Sí, yo también voy a ir a ver la del aborto Perfecto, yo fui a ver Un Paraíso para los Malditos Y probablemente vaya a ver Un Paraíso para los Malditos de nuevo No, voy a ver ¿Por qué? Estás muy fanático No, voy a ver Mar del Plata Esa me gustó, me gustó mucho el trailer Entonces por eso la quería ver ¡Es el amor! Sí, el amor, el amor, el amor ¿Pero por qué? No, Mar del Plata porque me resulta curioso que Él tiene como una cosa con la costa A él le gusta Mar del Plata, la playa Son dos amigos que tienen como 30 y pico de años Y se siguen yendo de vacaciones juntos Y se pelean como nos peleamos nosotros a esta edad Por eso la quería ver Que estamos muy lejos de los 30, ¿no? No, no estamos muy lejos de los 30 Estamos cerquita, cerquita, cerquita No, no, habla por vos Little Light, por favor No salpiques No salpiques y nos mojamos todos Tampoco tenemos tantos años de diferencia No quiero tirarlos abajo Nos vemos mientras sube la cortina Nos vemos la semana que viene Sí, igual, vos te querés ir Te está apurando a alguien, ¿no es cierto? No podemos quedar, tal vez Pero te querés ir, anda Seguimos haciendo un programa nosotros No tenemos ningún problema Bueno Bueno, está bien, me voy Edgardo está bondadoso hoy Le mandamos un saludo a Tony Que hoy no nos pudo operar Porque se sentía mal Por favor, que se recupere el señor Tony Que lo extrañamos mucho Pero si le quiere dar doble clic a ese separado Que pasó recién Tampoco nos vamos a ofender Tampoco nos vamos a ofender Le mandamos un saludo Y decía que Me iba a ir Porque Gracias ¿Dónde quiere decir? No, me iba a ir Porque tengo que ir Hoy tengo cena con mis padres ¿Usted qué tiene? Ah, perdón Lucía, Loria Que es la chica que nos está produciendo Que lo dijimos al principio del programa Sí Y que Vamos a charlar un rato Dice Yo, las brujas Que va a ver las brujas O sea, vas a ver la película Claro, no le preguntamos ¿Qué iba a ir a ver? De Alex de la iglesia Claro ¿Sabes que nunca preguntamos Con quién vamos a ver las películas? Deporta ¿Y vos, Edgardo, cuál vas a ir a ver? Ah, esa va a ir a ver No, Edgardo La última vez ¿Te acordás que la que pasó Le preguntabas cuál era La última película que había visto? ¿Qué había visto? Carate Kid No, sexto sentido Que la fue a ver a La de Kirchner, exactamente ¿Fuiste a ver la de Kerner? ¿Y cuál era? ¿Cuál era el final que no hicieron? Edgardo, ¿cuál era? No, no, no No lo vamos a hacer ahora Es el final Sí Porque vos sabés cuál es Y te reís Y está muy mal Sí, está muy mal, es verdad Pero estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien el programa Salió bien el programa ¿No? Salió bien el programa Tranquilo Pero yo preguntaba ¿Con quién vas a ir a ver una película? O sea, la película Porque hoy fui solo al cine ¿Y qué? ¿No se puede ir solo al cine? Ya lo dijo Peretti Sí, vengo solo Vengo solo al cine Pero literalmente Estaba solo en el cine No había otra persona ¿Y te hiciste una... No, no, no ¿Una totita o no? Entró un gordo Que pensé que sí Iba a ser una totita ¿Y te sentó encima? Me dijiste O te sentaste vos encima Mirando el cielo Cántale a la luna y al sol Cántale a la estrella Que te acompañó Cántale a tus amigos Con el corazón Cántale a tus amigos Cántale a tus amigos